¡Hola a todos! Hoy vamos a preparar albóndigas de kefta al estilo marroquí, en un super tallín de barro, como podéis ver. La palabra kefta viene de kefta, que en persa significa molido, es decir, carne picada. Hay muchas maneras de elaborarla y es típica en los países de Oriente Medio. Pero hoy vamos a centrarnos en la deliciosa receta marroquí. Como podéis sospechar, las albóndigas de toda la vida son herencia del paso de los árabes por España. Aunque sí es verdad que tienen algunas diferencias, tanto en condimentación como en la elaboración, y el tamaño de la bolita es más reducido. Lo que más me gusta de este plato es la manera de compartir todos alrededor del tallín con su pan y mojando. Fijaros cuántos ingredientes y condimentos para medio kilo de carne de ternera. Estos serían los ingredientes para la salsa que haremos a continuación. En primer lugar vamos a mezclar muy bien todos los ingredientes de la carne para que absorba todo el sabor. Tengo que decir que la mejor manera de mezclar estos ingredientes es la propia mano. Tan simple como eso. El mejor instrumento. Ni tenedores, ni máquinas, ni nada. Nuestra mano y un poquito de paciencia mezclando bien todo hasta que se quede homogéneo. Y una vez que veamos que está igual por todas partes, podemos empezar a formar las bolitas, como ya os he dicho, de pequeño tamaño. Y este sería el resultado de las bolitas. No sé si se aprecia, pero es un tamaño inferior al de las albóndigas españolas. Lo primero que vamos a hacer es sofreír la cebolla con el aceite bastante caliente. Y con mucha paciencia vamos a dejar que suelte todo su agua y se fría bien. Cuando veamos que está bien pochada, vamos a añadir las bolitas de kefta. Yo ahí las añadía muy ordenadas, pero ahora vuelco todo ahí. Y bien. Ahora la idea es sellar un poquito la carne antes de echar el tomate triturado. Vamos a sofreír todo junto. Cuando esté bien sellada la carne, vamos a añadir el tomate triturado. Damos una vueltecita. Y añadimos estas especias. Con perejil y cilantro. Luego vamos a tapar. Y dejamos que haga chup chup 20 minutos. Cuando pasan los 20 minutos, abrimos y añadimos los dos huevos. Que solo tardarán 5 minutos en nacirse. Tenéis que estar pendientes del fuego para que no se haga mucho la yema. Y este sería el resultado de nuestro tallín de kefta marroquí. Tenemos que intentar que el huevo quede así. Ni muy hecho ni muy crudo. Y ya está. Espero que os haya gustado la receta. Como veis, no es tan complicado. Es bastante sencillo. Y ya me contaréis. Como dirían nuestros hermanos marroquís. Que significa que aproveche. Si te ha gustado, puedes compartirlo con más gente. O y suscribirte en mi canal para recibir la notificación de mi próxima receta. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!